Bienvenidos a nuestro canal El Rey del Lujo. ¿Te has preguntado cómo sería poseer uno de los superdeportivos más exclusivos y avanzados del mundo? En el corazón de Suecia, una revolución automotriz está en marcha, liderada por ninguna otra que Koenigsegg, conocida por desafiar los límites de la ingeniería y el lujo. Hoy explicaremos su última creación, el Koenigsegg Gemera, un vehículo que promete cambiar nuestras percepciones de lo que un superdeportivo puede ser. Quédate hasta el final del video para que descubras cómo este modelo no solo modifica la percepción del lujo y la potencia, sino que también se posiciona como un pionero en la sostenibilidad automotriz. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Koenigsegg está fabricando un superdeportivo económico. Koenigsegg ahora fabrica un modelo con el precio inicial más bajo. Con contribuciones de Koenigsegg Arrau, una submarca de Koenigsegg se estableció la base para un superdeportivo asequible en el año 2020. Se rumorea que la submarca Raw de Koenigsegg está trabajando en un vehículo que se convertirá en el superdeportivo de todos. Es ahora el momento adecuado para que todos los demás fabricantes de automóviles se cubran. ¿Y qué tipo de características únicas tiene el superdeportivo? Mantente atento porque no querrás perderte la revelación del nuevo superdeportivo económico que está fabricando Koenigsegg. El Koenigsegg Gemera 2022, el modelo más popular jamás producido por Koenigsegg, con solo 300 unidades fabricadas, destaca por su exclusividad. Desde su alianza en 2019 con NEPS, un fabricante sueco de vehículos eléctricos, Koenigsegg ha explorado la producción de modelos más rentables, incluyendo componentes de fibra de carbono a precios accesibles gracias a la colaboración con Unplug Performance de California. El Gemera, valorado en 1.7 millones de dólares, es actualmente el vehículo menos costoso de la marca, reflejo de su rápida expansión y de los esfuerzos por ofrecer vehículos más asequibles. Christian von Koenigsegg y su equipo, incluido el diseñador ESA Mustonen, han trabajado en el concepto Raw desde 2020, buscando innovar en superdeportivos accesibles con posibles motorizaciones eléctricas o híbridas, conocidas como gigante amigable. El diseño incluye características distintivas como el techo de doble burbuja y puertas de hélice diédrica, configurando un vehículo que también podría marcar el primer eléctrico puro de la compañía. Se cree que el creador del automóvil pretendía brindar al conductor una experiencia comparable a la de las carreras. A pesar del hecho de que solo pretendían usar un motor pequeño y una estructura de carbono, el equipo pudo construir espacio suficiente para el conductor y dos pasajeros. Sorprendentemente es posible tirar del asiento del conductor hacia adelante para que tus extremidades queden empacadas en la nariz del automóvil, exactamente como los conductores en la Fórmula 1. Se inspiraron en la creación del asiento del conductor en equipos de simuladores de carreras de alta gama. ¿Cuáles serían las actualizaciones más recientes? Bueno, el perfil en forma de cuña del vehículo se derivó del diseño de algunos automóviles conceptuales exóticos que fueron populares en la década de 1970. Parece que superdeportivos de la década de 1970 como el Lamborghini Countach, el Lancia Stratos Zero y el Ferrari Módulo sirvieron de inspiración para el diseño del RAW. En términos del diseño del automóvil, no encontrarás nada parecido en ningún otro lugar del mercado en este momento. El equipo de diseño detrás de Koenigsegg retrocedió en el tiempo para crear un vehículo que, a pesar de su pequeño tamaño, transmite una sensación de poder y robustez. No hay nada más en el mercado que se pueda comparar en este momento. El diseño claramente demuestra que se está poniendo gran parte del enfoque en la aerodinámica del vehículo. El vehículo, que tenía un cuadro de carbono y un motor muy pequeño, puede acomodar no solo al conductor, sino también a dos pasajeros adicionales. El motor del Gemara utiliza la tecnología Free Bulb de Koenigsegg, lo que resulta en que el motor sea el motor de tres cilindros más potente jamás creado. Koenigsegg tiene una larga historia de ser reconocido como líder en la industria en términos del diseño y producción de hipercoches. La única pega es que la empresa sueca solo ha producido una cantidad limitada de cada modelo hasta ahora. Esta es la única desventaja de comprar uno de sus productos. El automóvil asequible se mostró al público por primera vez y las reacciones iniciales fueron extremadamente favorables. El Gemara de cuatro asientos llega como el producto más bajo de la corporación. A pesar del hecho de que ha expresado anteriormente cuán encantado está con el desarrollo y éxito de la firma, Christian von Koenigsegg, el creador de la empresa y el CEO, está emocionado por este nuevo emprendimiento. Dado el ritmo al que avanzamos hacia los vehículos eléctricos, no debería sorprender que el superdeportivo de nivel de entrada de Koenigsegg vaya a ser impulsado únicamente por electricidad. El concepto para el RAW demuestra que Koenigsegg tiene metas ambiciosas para el vehículo, aunque es poco probable que el modelo real se vea tan bien como el concepto. El objetivo de Koenigsegg para su automóvil de un millón de dólares es lograr la neutralidad de carbono mediante el uso de combustión interna, mientras se utiliza un motor híbrido y un motor que quema alcohol en lugar de gasolina. Koenigsegg planea vender 100 automóviles impulsados por un combustible no convencional. Sin embargo, no está claro cómo pretenden lograr este objetivo. El cuerpo está hecho de aluminio y fibra de carbono. En lugar del árbol de levas convencional, empleará actuadores de válvula controlados electrónicamente. Koenigsegg también está apostando por un futuro en el que las baterías serán más difíciles de conseguir y más costosas de comprar a medida que aumente el número de vehículos eléctricos en la carretera. En teoría, esta estrategia parece tener sentido, a pesar del hecho de que comprar un Koenigsegg ahora está fuera de cuestión para muchos desde el punto de vista financiero. Debido a que la economía de combustible de Koenigsegg no ha sido analizada por la EPA, no sabemos qué tan escasamente o generosamente consume gasolina. Tendremos que confiar en la palabra de Koenigsegg y creer que el tren motriz híbrido de Gemera es extremadamente eficiente en términos de combustible, como la empresa presume. El tren motriz híbrido del Gemera, como los que se encuentran en los hipercoches Porsche 918, McLaren P1 y Ferrari la Ferrari, está diseñado para mejorar el rendimiento general en lugar de mejorar la economía de combustible. El Koenigsegg Gemera es un vehículo que no solo se ve increíble, sino que también viaja a una velocidad absurdamente alta. El interior está tapizado en cuero lujoso, tiene asientos que se pueden ajustar eléctricamente y tiene un sistema de información y entretenimiento con pantalla táctil fácil de usar. La cabina está diseñada para tener un bajo nivel de vibración y ruido del motor. También hay AutoSkin, una tecnología única que se incluye en los gemeras. Esta tecnología permite que las puertas, el capó y el maletero delantero se abran y cierren de forma remota utilizando el sistema hidráulico del vehículo. El llavero actúa como el controlador para AutoSkin. Esperarías que el Gemera ofrezca alguna de las comodidades que obtendrías en un sedán de alta gama, pero en un hipercoche de producción ultra limitada es posible que puedas prescindir de tales características. Las personas que disfrutan documentando sus viajes pueden hacerlo con la ayuda de las cámaras delanteras, traseras e interiores del Gemera. Koenigsegg equipará el Gemera con la capacidad de realizar controles de diagnóstico remotos en el vehículo y actualizar su software para garantizar que cada vehículo del cliente esté al día en términos de sus capacidades técnicas. Entonces, ¿qué opinas de este ultramoderno y superdeportivo Gemera? ¿Te encanta? Eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este contenido si es de tu agrado. Además, te invitamos a dar un recorrido por nuestros videos anteriores donde encontrarás mucha información interesante que seguramente no querrás perderte. No olvides comentar tus impresiones y sugerencias. Gracias por acompañarnos y esperamos verte pronto en nuestro próximo video.